hola hola qué tal están espero se encuentren muy pronto bien y si aún no me conoces yo soy una amiguita de la bienvenida al canal y esta ocasión les traigo un vídeo de limpieza de mi ropero voy a estar limpiando el ropero donde tengo solo mi ropa y ya me preparé mi café para empezar este con este vídeo aquí están las niñas conmigo hola hola entonces les voy a mostrar el ropero que voy a estar bueno pero que voy a estar limpiendo va a ser este acaso no está toda mi ropa y la verdad es que está bastante desordenado ya que cuando vengo a buscar mi ropa revuelvo todo y ahí por eso hay una montonadera entonces ahorita voy a organizar acá y por acá están todas mis blusas entonces voy a estar ordenando acá por acá tengo chamarras estas creo que las voy a estar doblando y las voy a estar metiendo por acá ya que mi esposo mandó a arreglar este mueble ya que era uno que tenía en la sala lo mandó a como a barnizar y la verdad que quedó bastante bonito un gaveterito y acá ya metí algunas cosas acá tengo zapatos de las niñas y por acá tengo estas cajas que voy a estar organizando las toallas sanitarias acá y por acá tengo jabones de olor y toallas húmedas entonces no me enrollo más y voy a comenzar con el vídeo espero les guste mucho las motive para poder sacudir o limpiar alguna parte de sus casitas comencemos bueno y lo primero que empecé haciendo fue sacando toda la ropa para ver qué es lo que tengo y sacar lo que ya no utilizo y como pueden ver hay mucha ropa y bastante entonces voy a estar doblando toda esta ropa y viendo la ropa que ya no me quedó ya no me gusta cuánto logró sacar y nada les quiere decir algo hola amigas de mi mamá este yo les quiero decir algo de que mi mamá un día que me quedé con mi abuela este dice mi mamá que me abrió un canal de youtube mi canal de youtube se llama natal y sofi juega así que inmediatamente quiero que vayan a nuestro canal ahí también sale mi hermanita sofi y salgo yo ahí salimos nosotras dos solo que tenemos poquitos vídeos porque acaban de como mi mamá acaba de abrir el canal entonces si gustan pueden pasar al canal de natalie y de sofi ahí pueden encontrar vídeos donde ellas dos juegan lo que empecé haciendo fue doblando todos los pantalones ya de ahí pasé a doblar las blusas las bolsas que se arrugan las puse en cercha y las bolsas que no se arrugan las coloque así dobladas entonces eso fue lo que hice pueden creer que conté cuántas blusas y pantalones tengo 45 pantalones y 80 blusas son bastante la verdad comentan ustedes también si se hacen de bastante ropa como yo la verdad es que si tengo muchísima y eso que no echen cuenta los vestidos y las faldas y los shorts que tengo entonces la verdad es que comentenme ustedes si creen que es demasiada ropa la que tengo y la verdad es que si he sacado bastante ropa ropa que ya no utilizo la saco y conforme va entrando una prenda va saliendo una y así sucesivamente para no hacerme de tanta ropa pero ni aún así tengo mucha bueno pues ya terminé así fue como quedó acá dejé estos dos hinchos que lo voy a colocar acá por acá puse todos mis pantalones entre la nena mi hija de acá para acá los coloque todos y por acá puse blusas acá más blusas todos estos que están acá son vestidos y faldas y más blusas por acá puse más pantalones y por acá coloque las chamarras y así fue como quedó ya se ve más organizado y más limpio por acá puse la ropa interior, brasieres, fajas, estos pañalitos que me gustan mucho en brasieres, lindos hinchos y por acá puse las puertas sanitarias vean que estoy sudando porque son las 12 y 54 entonces así fue como quedó dos y no les había gustado mucho hay la ropa que saqué, logré sacar porque la verdad que no se hace de mucha ropa entonces saqué, logré sacar una cajita esto que está acá fue lo que logré sacar y todo esto lo que voy a regalar entonces hasta acá despido de este video, espero les haya gustado mucho y así no olviden darle like y suscribirse al canal, adiós